Ritmo de la cumbia Tan rico, pagosa, tropica, bogota La fiesta latina, ambiente tan caliente Ritmo de la cumbia El ritmo tan rico, ritmo de la cumbia Es el ritmo loco de la cumbia La fiesta latina, ritmo de la cumbia Sabroso ritmo de la cumbia El ritmo tan rico, ritmo de la cumbia Es el ritmo loco de la cumbia La fiesta latina, ritmo de la cumbia Sabroso ritmo de la cumbia Ritmo de la cumbia La fiesta latina, ambiente tan caliente Ritmo de la cumbia, ritmo tan rico, ritmo de la cumbia Es el ritmo loco de la cumbia La fiesta latina, ritmo de la cumbia La fiesta latina, ritmo de la cumbia Sabroso ritmo de la cumbia El ritmo tan rico, ritmo de la cumbia Es el ritmo loco de la cumbia Es el ritmo loco de la cumbia La fiesta latina, ritmo de la cumbia Sabroso ritmo de la cumbia ¡Epa! Ritmo de la cumbia Ritmo tropica Ritmo tropica Ritmo tropica La cumbia, el ritmo tan rico, el ritmo de la cumbia, es el ritmo loco de la cumbia, la fiesta latina, el ritmo de la cumbia, sabroso ritmo de la cumbia. El ritmo tan rico, el ritmo de la cumbia, es el ritmo loco de la cumbia, la fiesta latina, el ritmo de la cumbia, sabroso ritmo de la cumbia.